En el tercer encuentro, vimos cómo esta teoría retórica y la teoría de la éxfrasis como género ya se ve de cierta manera aplicada en la poesía de Homero. Por supuesto que la teoría es posterior, la teoría explícita de la éxfrasis es del periodo imperial, entonces mucho posterior a la práctica de Homero. Pero ya en Homero vemos una práctica que es muy semejante con aquello que después va a ser dicho sobre la éxfrasis, sobre la práctica, sobre los preceptos. Ya vemos en Homero lo que después será dicho como precepto por los teóricos y retóricos. Y hoy vamos a ver otro ejemplo y es un ejemplo particularmente interesante para comparar con Homero porque es otro ejemplo arcaico. No sabemos exactamente la datación de cuándo es el texto, pero se sabe que es un texto del periodo arcaico. Así que tenemos un texto que es muy cercano en tiempo de Homero y también muy cercano desde el punto de vista de los temas y de las técnicas. Esta semejanza por un lado nos permitirá ver lo que es típico de la éxfrasis épica en general, pero también nos permitirá ver y perceber cuáles son las diferencias que distintos autores, distintos poemas pueden imprimir en sus poemas a partir de una base convencional común. Así que hay semejanzas en la composición del escudo de Heracles de Siudo y del escudo de Aquiles de Homero, pero también hay muchas diferencias y ambas cosas nos interesan. Porque una de ellas nos permitirá ver las convenciones del género y la otra cómo esta convención puede ser cambiada y variada por los poetas. Bueno, entonces, esta clase de hoy va a ser construida en paralelo con lo que discutimos en la última vez. Y vamos a mostrar cómo desde el punto de vista de la invención de la disposición y de la elocución de retóricas, vamos a ver propiamente cómo Esiudo construye el escudo de Heracles. Y para que quede más clara la diferencia entre las dos composiciones, vamos a comparar pasajes semejantes en los dos poetas. Entonces, vamos a ver cómo cada uno de los poetas construye estas escenas desde convenciones comunes, pero también desde técnicas compositivas distintas. Bueno, entonces, empecemos, arranquemos, ¿sí? Eso va a ser el tema de nuestra clase de hoy, que es un análisis del escudo de Heracles desde el punto de vista de la invención, la disposición y la elocución, y una comparación de la técnica práctica, homérica y esiódica. Está bien, básicamente esto será el objeto del encuentro. Bueno, esto, ustedes ya están muy cansados y cansados de oír en este curso, sí, pero la repetición tiene su valor didáctico, y que es que la composición desde el punto de vista de la retórica antigua es pensada en múltiples fases y las tres principales fases que son discutidas por los teóricos de la retórica antigua son estas tres que están en la pantalla, ¿no? La invención, la disposición, la envención, la envención, la descubierta, el descubrimiento de los temas, la disposición, la organización del discurso y la envención, la elección de las palabras, ¿sí? Y estos, nosotros vamos a contemplar los textos que estudiamos acá desde este punto de vista, desde estas tres fases de la composición retórica. Bueno, entonces vamos a ver el escudo de Heracles desde el punto de vista de la invención, primero, ¿sí? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo Hesíodo elige los temas de su composición? ¿Está bien? ¿Cuáles son las escenas, los personajes? ¿Cuáles son los elementos temáticos que van a ser empleados por Hesíodo? ¿Está bien? En esto ya vemos grandes diferencias y grandes semejanzas con Homero, ¿sí? Cabe acá un poco o pocas palabras sobre la composición de Hesíodo. Este poema es atribuido a Hesíodo y acá siempre que hablo del autor del poema hablo de Hesíodo, pero en verdad, como eso se puede decir de casi cada composición de la época arcaica, no tenemos, no estamos seguros de que el poema sea efectivamente de Hesíodo, ¿no? Y desde la antigüedad, desde los críticos antiguos, había aquellos que decían que la composición no era de Hesíodo y la razón es porque el comienzo del escudo de Heracles tiene versos compartidos con otro poema atribuido a Hesíodo que era el catálogo de las mujeres, ¿no? Y a partir de esto, algunos críticos consideraban que este texto era como que un texto atribuido a Hesíodo que sacaba algunos versos del catálogo de las mujeres, pero no era efectivamente su composición. Bueno, la autoría propiamente dicha no nos interesa acá, no nos interesa tanto si es de Hesíodo o no, pero lo que nos interesa es que un poema que viene de la tradición de la hipopecia, un poema heroico, de la hipopecia propiamente heroica, y que tiene muchos puntos de contacto con la Hesíodo. Es un poema mucho más corto que la Hesíodo, sí, la Hesíodo tiene 24 libros, este poema es mucho más corto y es equivalente a un pequeño episodio de los que tenemos en la Hesíodo. Pero vemos muchas semejanzas de temas como el combate, la muerte en combate y la descripción propiamente dicha del Hesíodo, que es lo que discutiremos acá, ¿sí? Así que si el poema es de Hesíodo o no, eso no se puede decir y tampoco es tan importante. Lo importante para nosotros hoy es que estamos estudiando dos poemas de la misma tradición, poemas distintos, de tamaños distintos, con otras diferencias, estilísticas, como vamos a ver, pero que pertenecen a la misma tradición. Bueno, vamos a ver entonces cómo a partir de una nueva tradición de poesía épica heroica, dos compositores, dos grupos de compositores o dos poemas, emplean estas convenciones de manera distinta. Bueno, cuando hablamos de invención, esto ya hemos hablado en las otras clases, tenemos que pensar en términos de materia. Materia es el término técnico latino. Y también otro tema que se, otro término que se puede usar es res, solo en latín, que quiere apuntar los elementos del contenido del poema, ¿no? Los elementos que son empleados desde el punto de vista de aquel que se dice, no desde el punto de vista de aquello, de la manera con que se dice, ¿no? Así que la materia tiene que ver con el contenido del poema, con los temas del poema. Y vimos que la materia se podía dividir desde el punto de vista de la retórica antigua en los llamados loci en latín o topo en griego, lugares, que es el término técnico para decir los elementos que componen la materia, ¿sí? Que son los personajes, los hechos, los lugares, los tiempos, las maneras, todo en que se puede dividir la narrativa, que se puede dividir los temas. Estos son los loci. Y esto es un término importante porque vamos a hablar de ellos cuando vemos vemos cómo los poetas componen sus poemas y cómo desarrollan los temas de una manera distinta, ¿sí? Y bueno, los loci, o los elementos de una dada materia, en parte está determinada por el género a que pertenece una materia, ¿no? Así que, por ejemplo, si la materia del género épico, o más específicamente la materia de la hícfrasis épica, que es lo que estamos estudiando acá, determina algunos elementos convencionales que van a estar en la composición, ¿sí? Así que vimos que la hícfrasis en la antigüedad de Estomero y los primeros poetas que vienen después de él es un género discursivo, es un género poético que es empleado por diversos poetas. Y este género está relacionado con algunas convenciones y algunos grupos de temas, ¿sí? Y esto vamos a discutir también cómo hicimos con un libro. Bueno, esta es una representación visual del discurso de Aquiles, tal como vimos en la última vez. Es, como dije la otra vez, es una representación posible, porque no tenemos, no estamos seguros de cómo es la representación visual que Homero o la audiencia de Homero tenía en mente, pero esta es una reconstrucción posible y probable de la estructura del escudo de Aquiles, ¿no? Tenemos círculos concéntricos y cada uno de estos círculos tiene un grupo de imágenes que tienen una coherencia temática. Así que Homero empezaba en el centro con la representación de los astros, del cielo y el mundo. Después teníamos la representación de dos ciudades, una ciudad en paz y otra en guerra. Después teníamos escenas en el tercer círculo. Teníamos escenas relacionadas con distintas estaciones del año. Por fin, en el cuarto círculo teníamos un coro, una representación de una celebración coral. Y la orilla del escudo, el último círculo del escudo, era el río Océano. El escudo de Heracles es pensado de manera semejante, ¿sí? Con círculos concéntricos que representan distintas escenas. Así que una reconstrucción posible es esta, en que se puede ver acá no los dibujos propiamente dichos, no las representaciones de las imágenes, sino los temas que están en cada uno de los círculos, ¿sí? Aquí el que hizo esta representación visual toma libertades, porque, por ejemplo, en el círculo no sabemos en la descripción del escudo cuáles son las posiciones exactas de cada una de las representaciones. Así que también esta es una reconstrucción tentativa. Pero se puede ver que la composición, los temas y la estructura de los dos escudos es semejante. No es la misma, hay muchas diferencias. Por ejemplo, yo ya dije esto la última vez, que el escudo de Sio tiene escenas mitológicas, escenas que no hay en Homero, por ejemplo. Y también hay otros tipos de escenas, otros tipos de viñetas que no son las mismas que encontramos en Homero. Pero el concepto de un escudo que tiene varios grupos de imágenes que están organizados en círculos, es semejante en los dos escudos, en los dos poemas. Acá tenemos un intento de reconstruir el escudo en bronce, que es del siglo XIX. Obviamente acá no solo la construcción del escudo es tentativa, sino también el estilo de las imágenes baseados en el arte clásico del periodo clásico, del periodo helenístico. Así que es solo una representación visual que tiene una buena parte de creatividad del artista que la hizo. Sí, pero está basada más o menos en la descripción de Sio. Bueno, entonces, para hablar de la invención del escudo, esto es, para pensar este episodio del escudo de Heracles, desde el punto de vista del tema, como dije, tenemos que pensar la materia desde el punto de vista de los loki retóricos, de las circunstancias retóricas, podemos decir, ¿sí? Como vimos, aquí el hexámetro medieval que resume los loki, ¿sí? Los loki son todas las circunstancias involucradas en la materia del discurso. Es quién hizo, qué hizo, dónde hizo, con qué medios hizo, por qué hizo, de qué manera hizo y cuándo hizo, ¿sí? Y así como en Homero, en Sio, podemos ver la materia del escudo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del objeto en sí, del escudo mismo como escudo, y desde el punto de vista de los episodios involucrados, representados en el escudo. Sí, son dos puntos de vista que se entrelazan, que se entretejen, sino, pero son puntos de vista distintos, ¿no? Por un lado, el escudo es un escudo. Y por otro, es una obra en que están representados episodios. Y el poeta, así como Homero, juega con esta doble faz del escudo. El factor de ser un objeto que sirve para alguna cosa, para guerra, en este caso. Y también un objeto en que están representados otras escenas, ¿sí? Hay una diferencia importante, es que en Homero nosotros tenemos la forja del escudo, ¿sí? Nosotros vemos el dios de Festo construyendo el escudo de aquí. Aquí no. El escudo aparece en el escudo ya en el combate. Él ya está hecho, y su autor es Festo, ¿no? También, pero no vemos la construcción del discurso, del escudo, ¿sí? Así que en el escudo, el escudo es un objeto que es visto como el objeto, pero desde el punto de vista del combate, de la batalla, no de la construcción del discurso, ¿está bien? De la construcción del escudo. Bueno, así como en Homero, esto vimos la última semana, el trazo, el rasgo efrástico del pasaje en el escudo está en desarrollo del quid, que es el quid, es el objeto, ¿no? Así que entre los bloques que podemos desarrollar en un discurso está aquello que es hecho, ¿no? La cosa que es hecha. Esto es el enfoque en el escudo, así como en Homero, ¿sí? Hay un desarrollo de las otras circunstancias que están involucradas en la narrativa, como si lo va a hablar de Heracles, de Yolao, del inimigo, el psiquino, de todas las circunstancias que están alrededor del escudo. Pero, lo que está más desarrollado en el poema es el escudo mismo. Este es el enfoque del poema, ¿no? Así como en el episodio del escudo de Aquiles, tenemos una descripción de todas las circunstancias, de cómo esto construye el escudo, por qué razones, en cuál lugar. Todo esto está descrito en Homero también. Pero lo más importante es el escudo, es este punto, este locus de la materia que va a ser más desarrollado, ¿sí? Y así como es el caso en Homero, el escudo va a desarrollar este objeto desde dos puntos de vista, ¿sí? Por un lado, él va a desarrollar este objeto desde el punto de vista de las otras circunstancias relacionadas con el objeto, ¿sí? ¿Quién emplea el escudo? ¿Por qué? ¿En qué ocasión? ¿En qué lugar? Todo esto va a ser desarrollado en el escudo, como está desarrollado en Homero. Son circunstancias distintas, personajes distintos, pero van a ser desarrolladas las otras circunstancias que están alrededor del escudo. pero, Éxido, así como Homero, va a desarrollar el objeto del escudo, el tema del escudo desde el punto de vista de las escenas representadas en el objeto, ¿no? vimos que en la poesía épica cuando se representa un objeto prácticamente es común que haya una digresión, una narrativa, un flashback, y vimos que una manera en que el poeta puede, con que el poeta puede conferir un elemento narrativo al objeto es describiendo una escena representada en el objeto. Esto era el caso en el escudo de Aquiles y es el caso en el escudo de Éric. Tenemos más allá de una descripción del objeto mismo, nosotros tenemos una representación narrativa de las escenas representadas en el escudo, ¿sí? Así que en las dos éxfases, en el escudo de Aquiles y en el escudo de Éric. Nosotros tenemos un objeto que es desarrollado, que es expandido y que tiene el enfoque de la narrativa y esta expansión se da de dos maneras. Por una parte se desarrollan las circunstancias que están alrededor del escudo, ¿sí? Por otro lado se desarrollan las escenas digresivas que están representadas en el escudo. ¿Está bien? Entonces, tanto Éric como Homero van a expandir el objeto del escudo desde estos dos puntos de vista. Siendo que de entre estos dos puntos de vista el más importante son de las escenas digresivas, ¿sí? Así como Homero el escudo va, el enfoque de la descripción del escudo no está en las circunstancias alrededor pero más en las escenas que están en él representadas. Bueno, me gustaría preguntar si ya todos pueden todavía ver la pantalla porque estoy hablando hace un tiempo estoy bien en el chat así que si alguien quiere escribir y confirmar que pueden ver la pantalla yo voy a seguir. Gracias. Bueno, entonces, si en Homero, así como en Homero inició la expansión del objeto que está siendo presentado en la Éxpress se da desde los episodios narrativos digresivos representados en el escudo estos episodios digresivos contienen cada uno de ellos sus propias circunstancias, ¿sí? Sus propios loki. Cada una de las escenas que está representada en el escudo tiene sus personajes, sus ocasiones, sus hechos, todo esto está representado en el objeto, ¿sí? Y esta narrativa es muy común así como en Homero que ella no se restrinja a las limitaciones visuales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en Homero y en Éxpress la descripción de las escenas representadas en el escudo muchas veces son representadas como si el poeta estuviera describiendo la escena misma, no su representación en el escudo. Así que, por ejemplo, si hay una batalla en el escudo, hay veces que el poeta representa y enfatiza que esta representación es apenas una figuración en el escudo, no es la escena real. Pero otras veces y muchas veces el poeta representa la escena como si la escena fuera real y no solo una representación pictórica en el escudo. Eso se pasa en los dos poetas. Bueno, hay una diferencia desde el punto de vista de los temas, de los loques retóricos en el escudo de Aquiles y en el escudo de Érex. Vimos, esto es un slide que ya hemos visto en la última vez, en la última clase, pero vimos que básicamente el escudo de Aquiles contiene dos tipos de escenas, escenas del mundo natural y escenas del mundo humano y normalmente de situaciones cíclicas que siempre ocurren. Así que desde el punto de vista del mundo natural, en Homero teníamos representación en el centro del escudo, teníamos la representación de la tierra, del mar y de los astros y alrededor del escudo teníamos el río océano y las otras escenas entre los astros y el río océano representaban escenas típicas de la vida humana. Esto es escenas de paz y guerra que desde el punto de vista griego antiguo eran ocasiones cíclicas porque no había una idea de una paz que es eterna y también la guerra no es eterna, así que las dos situaciones siempre se alternaban y y también había la representación de las estaciones y de los trabajos en el campo relacionados con las estaciones y así como la vendimia, la cosecha, etc. en Homero no teníamos escenas mitológicas, no había ninguna escena propiamente mitológica con héroes, etc. Esto vamos a ver en Hesío y había un poco de participación de los dioses, por ejemplo, en la descripción de la guerra que hay en el escudo de Aquiles tenemos Ares y Atenea y otros dioses también que muy brevemente aparecen en Homero, ¿no? Pero en Hesío tenemos muchos dioses, así que hay una diferencia muy grande entre los dos poemos, ¿no? En Homero tenemos más del mundo natural y del mundo humano, de los humanos comunes, ¿no? No de los héroes. En Hesío tenemos una presencia mucho más fuerte de los héroes y de los dioses. Bueno, esta es la estructura y los temas, más los temas que la estructura del escudo de Heracles, ¿no? Más una vez tenemos la naturaleza, pero acá no tenemos los astros, sino solo el río océano, así como el escudo de Aquiles, el escudo de Heracles tiene alrededor de sí el río océano. puede puede ser que el autor del escudo de Heracles tenga como modelo el escudo de Aquiles o que esta sea una característica que era descripta en muchos escudos de héroes que no tenemos más porque se perdieron. Pero esto es un rasgo en común entre los dos poemas, ¿no? Los dos escudos tienen el río océano en la orilla del escudo. Bueno, acá hay un error en la pantalla porque además de la naturaleza tenemos combates y disputas. Esto va a ser una presencia mucho más fuerte en el escudo de Heracles que en el escudo de Aquiles, ¿no? Tenemos una presencia de combates, de certámenes y una presencia muy fuerte de la muerte que está un poco en el escudo de Aquiles pero no con tanta fuerza. Y tenemos también representaciones de ciudades. Esto es un punto en común entre los dos escudos. Los dos escudos representan una ciudad en paz y una ciudad en guerra. La manera en que esta representación se va a dar es distinta. Porque en Homero la representación de las ciudades y la representación de las estaciones está separada. Y en ese segundo esta representación está junta. Tenemos la representación de los trabajos agrarios y la representación de la ciudad en paz juntas. pero vemos que la representación de ciudades podría ser como un tópico, podría ser un tema convencional que vemos tanto en Esíodo como en Homero. Y como ya dije, Esíodo hace algo que Homero no hace que es incluir viñetas mitológicas, pequeñas escenas mitológicas con héroes famosos como Perseo, como los lápitas, cosa que no tenemos en Homero. Esa es una grande diferencia y veremos que esto es una diferencia importante porque adiciona a la éxfrasis, añade a la éxfrasis una cosa que ya está en la épica, que es la narrativa de mitos pasados, pero en Homero no se encontraba en la descripción de los objetos. Bueno, esto es desde el punto de vista de la invención. Estos son los temas que vamos a ver en S.O. y estas son las diferencias entre la selección de temas de Homero y la elección de temas de S.O. Vamos a ver entonces después de la fase de la invención cómo los dos poetas disponen, cómo los dos poetas organizan, estructuran estos temas, ¿no? ¿Cuál es el orden de la exposición de este discurso? Bueno, eso ya vimos en la última clase. Podemos pensar desde el punto de vista de la retórica antigua, la disposición se pensaba en cuatro operaciones, ¿sí? En cuatro tareas. La primera es la partición, la distribución del discurso en partes. Después, la ordenación de estas partes en que se puede, en que se va a elegir cuál parte vendrá primero, cuál vendrá después. ¿Cómo transitar, cómo pasar de una hacia otra parte? ¿sí? Esa es la transición de tópicos, puede ser una transición más suave o más abrupta. Vimos que en homero hay esta diferencia, hay transiciones de tópicos que son más marcadas, son como que enfatizadas, por homero, como si el poeta dijera, estoy cambiando de tópico, y hay transiciones que son más abruptas, más rápidas, más radicales, ¿no? Y, por último, y esto es un punto que tiene que ver también con la locución, tenemos la alteración de la totalidad, ¿sí? La disposición tiene que ver principalmente con la organización del discurso, pero también ella tiene que ver con elementos que pueden ser añadidos, sustraídos, cambiados de posición, todo lo que tiene que ver con añadir, sustraer, sustraer, o cambiar la posición, o cambiar algún elemento de una totalidad de la materia del discurso, esto tiene que ver también con la disposición, ¿sí? Entonces, estas son las cuatro tareas de la disposición. Entonces, vamos a ver cómo, así como hicimos con Homero, vamos a ver cómo el pseudo hace con estas tareas de la disposición. Bueno, así como en Homero, las viñetas están organizadas temáticamente, ¿sí? La organización de pseudo no es tan esquemática y no es tan simétrica como la organización de Homero, pero se puede ver que hay un orden o por lo menos una división principal en el escudo de Heracles y dentro de cada una de estas divisiones se puede ver alguna organización que tiene rasgos de simetría, rasgos de paralelismo. Vamos a ver. Bueno, así como en el pseudo, así como en Homero, en el pseudo, la descripción de las viñetas que están en el escudo empiezan por lo general y después van a lo particular. Así que primero, en poca palabra, el poeta dice cuál será la escena que él va a representar. Y había una ciudad en guerra y después él va a presentar los detalles de la escena. Esto va a pasar también en los episodios mitológicos en que vamos a ver que recibo menciona el nombre del héroe o de los héroes más importantes del episodio y a partir de esto desarrolla las circunstancias en que este héroe está involucrado. Así que hay esta tendencia de empezar con el general para que el oyente tenga una idea de lo que está pasando y también y después hay un desarrollo de las circunstancias en que están involucradas en esta escena. Bueno, hay una diferencia de disposición y de ordenación cuando comparamos Homero y Esio y esta diferencia es que en Homero la descripción del escudo está antes de la descripción de las otras partes de la armadura que efecto está forjando. En Esio es lo contrario. Tenemos primero las otras partes de la armadura, las armas de Heracles y después la descripción del judo mismo. Así que hay una variación acá. No sabemos cuál era. Es un problema porque solo en el periodo arcaico tan complejas descripciones, tan completas éxfrasis, solo tenemos en estos dos ejemplos. Así que no tenemos cómo saber cómo otros escudos más detallados eran descritos y representados por otros poetas. No tenemos cómo saber esto. Pero vemos que los dos poetas están dialogando con la misma tradición y están haciendo a veces lo mismo de manera distinta. Así que ambos no describen solo el escudo. Ellos describen el escudo y el resto de la armadura. Pero en órdenes distintas. Así que tenemos una convención, un elemento temático que permanece, pero vemos también un cambio de la disposición. Entonces acá vemos tanto la convención como la variación de la convención. Bueno, después de las partes de la armadura viene una descripción general del escudo. Quiero decir que el escudo va a describir los materiales del escudo, cómo está hecho en general, para después concentrarse en las escenas que están allí representadas. bueno, la primera parte de viñetas, la primera parte de escenas que están en el escudo de Heracles, todas se pueden reunir desde el punto de vista de la discordia, que es una de las traducciones posibles para Iris, pero es una traducción compleja, porque Iris tiene que ver con cualquier forma de confronto, de confrontación, de de certamen, ¿no? Así que Iris puede ser un combate, tiene que ver con el combate marcial, bélico, pero también puede tener que ver con combates más amigables, ¿no? Así como, por ejemplo, los combates, los certamenes poéticos, los certamenes atléticos, esta doble faz de la Iris está la representación más famosa de esta doble faz de la Iris está en los trabajos y los días de Sio, que en el comienzo el poeta dice que hay dos tipos de Iris, ¿no? Dos tipos de confrontaciones, la buena y la mala, ¿no? Y acá tenemos representaciones de distintas viñetas, distintas escenas que tienen que ver con la confrontación, con la disputa. Y esto es interesante porque lo que vemos acá son variaciones de un mismo tema, ¿sí? Aquí tenemos como que siete escenas distintas y todas ellas son de alguna manera una representación de la licordia o de un certamen. Primero, y eso vamos a ver en más detalle en poco tiempo, hay una representación alegórica de la Iris, una representación alegórica de la licordia. Esto es muy interesante porque los dos poetas, Esidio y Homero, eligen escenas completamente distintas para empezar la descripción del licordio, ¿sí? En Homero, la descripción, si ustedes se acuerdan, en Homero la descripción empieza con los astros. Acá no, acá la escena empieza con una figura, con una imagen, con una imagen alegórica, ¿sí? Entonces, y de una naturaleza muy distinta, porque en Homero son los astros. Acá no son solo figuras alegóricas, sino alegorías marciales, bélicas, terribles. Esto va a ser importante para todo el escudo, que tiene mucho más que ver con el terror, con el horror, con la muerte, que el escudo de Aquiles. Bueno, pues, son las otras escenas que están relacionadas con con este concepto de discordia. Tenemos una batalla entre jabalíes y leones. Esto es algo que es muy común en la epopecia, principalmente en los similes. Estos dos animales son muy utilizados para hablar de, para comparar los combates humanos con las confrontaciones del mundo animal. después tenemos una escena mitológica que es la batalla entre lápitas y centauros. Tenemos una descripción de dos dioses, Ares y Atenea, que son dos dioses constantemente representados como oponentes, como enemigos. Esto es el caso no solo en la Ieda, sino en el mismo escudo de era. Estos dos dioses están en campos opuestos. Bueno, después de tres escenas de combate que tienen que ver con muerte, con cosas terribles, tenemos una escena de un certamen más pacífico, porque tenemos un certamen y Homero emplea la palabra agón en este episodio, que es la palabra para certamen, y tenemos un certamen poético en el Olimpo, en que están involucrados Apolo y las musas. No tenemos muchos detalles de este episodio, pero sabemos que se trata de un certamen. Después tenemos otra escena natural en que delfines están devorando peces y tenemos también un pescador que está pescando. Y por fin tenemos más una escena mitológica, ahora Perseo y las górgonas. Perseo, después decapitar la medusa, está huyendo de las otras górgonas. Entonces, se puede ver que el poeta tiene muchas maneras de representar la licordia, los combates, y lo hace con mucha variedad, porque ahora usa una alegoría, en otro momento, una escena del mundo natural, en otro momento, una escena mitológica, en otro, dioses, y así va. Y no lo hace por justa posesión, en la mayoría de los casos. La escena mitológica de los lápiz y centauros está lejos de la escena de Perseo y las górgonas. Y así también se puede decir que la escena de los jabalíes y los leones está lejos de la escena natural también de los peces y los delfines. Que hay una preocupación, parece haber una preocupación con la variación temática. Y tenemos dos escenas divinas en el centro, una con Ares y Atenea, otra con Apolo y las musas, lo que podría ser una repetición, porque son dos escenas que tienen que ver con dioses, pero son escenas de naturaleza muy distintas, porque son dos dioses relacionados con el combate, combate militar, y Apolo por su vez y las musas están en actividades pacíficas. Así que la ordenación de esta primera parte del escudo tiene una gran preocupación con la variación, con el cambio temático. Así que todas estas escenas son reelaboraciones de la idea de la licordia en distintos ámbitos, pero por lo tanto hay una forma de repetición, pero esta repetición no tiene lugar sin una intensa variación, en que el mismo concepto está representado por personajes de naturaleza distinta, en escenas de naturaleza distinta, y así va. Es interesante también que hay muchas simetrías acá, ¿no? Porque la primera escena natural que aparece, en la primera escena tenemos jabalíes y leones, que son animales terrestres, ¿no? En la segunda escena natural que aparece, nosotros tenemos una escena marina, así que el agua y la tierra, una especie de equilibrio entre las dos escenas, ¿no? Los dos episodios mitológicos que acá aparecen tienen que ver con el combate contra monstruos, ¿sí? Los lápitas contra los centauros, Peseo contra las górgoles, ¿sí? Y hay también una especie de equilibrio entre las dos maneras de combate, porque el combate de los lápitas contra los centauros es un combate abierto, y Perseo por su vez hace una especie de embocada. Entonces hay muchos equilibrios temáticos también entre las escenas que son semejantes. Así que se puede ver que esta primera parte del discurso es compuesta con variedad y equilibrios y simetrías como lo hacía Homero, pero no exactamente como lo hacía. Hay una preocupación con la variación, hay una preocupación con la disposición simétrica paralela de los episodios, pero la manera con que los dos poetas lo hacen son distintas. Bueno, después de esta primera secuencia de escenas que tienen que ver con certámenes y batallas, tenemos así como nombrado dos ciudades. Tenemos una ciudad en guerra y una ciudad en paz. Y acá es interesante porque en Homero la ciudad en paz era descrita primero y la ciudad en guerra después. Acá en el orden inverso, así que más una vez vemos que describir ciudades en las descripciones de escudos parece si nos basamos en los ejemplos, en estos dos ejemplos, la descripción de ciudades parece ser una convención, pero la manera con que se hace esta convención cambia. Bueno, en la ciudad en guerra de Sildo tenemos primero una descripción de una batalla y después esta misma batalla es vista desde el punto de vista de los dioses y alegorías que están relacionados con el mundo de la guerra en la Grecia Antigua. Y después tenemos una ciudad en paz también con dos escenas principales un casamiento esto es un punto en común porque en Homero también había una descripción de casamiento y después certámenes atléticos y trabajos campesos así que el mundo de la paz acá no está solamente representado por las fiestas sino también por el trabajo en el campo y por fin la descripción del kudo termina con la descripción del río oceano y es distinta tiene detalles que en Homero no hay bueno como dije esta es la disposición la organización general de los temas en el y vemos no propiamente una simetría estricta pero hay rasgos hay elementos de paralelismos y simetrías así que estos son los primeros episodios que están relacionados con la discordia y yo puse acá letras que muestran algunas afinidades que estos episodios tienen de alguna manera la alegoría de la iris está un poco sola porque es el único episodio propiamente alegórico que tenemos en esta primera parte pero tenemos otras conexiones así que en B están marcadas las escenas del mundo natural en D están marcadas escenas que tienen que ver con dioses y en C episodios mitológicos así que no es una exacta simetría sin embargo podemos ver algunas relaciones entre los episodios representados en esta primera parte bueno además de la partición y la ordenación otra tarea de la disposición y la transición elegir cómo pasar de una parte del discurso hacia la otra parte del discurso solo me gustaría conferir si todos pueden ver la pantalla si pueden ver los slides y gracias bueno así como en homero en la descripción del escudo de aquiles es yo uso una fórmula que señala que el escudo es una obra las escenas descriptas allá son representaciones en el escudo como en homero se describía la forja del escudo si allá había muchos verbos que indicaban el artificio de esto acá tenemos el escudo ya pronto ya listo el escudo ya está listo ya tenemos la obra pero la repetición del adverbio en que se puede traducir se puede ver ahí en la pantalla la traducción por así este adverbio nos recuerda que las escenas están en el escudo si que son escenas representadas en el escudo y muchas veces el sí usa esta transición entre un personaje y otro entre una escena y otra lo que nos acuerda que él está describiendo un escudo pero otras veces así como mero el sólo usa partículas enfáticas o partículas aditivas como es el caso acá y cuando él emplea sólo partículas simples nosotros tenemos la impresión que se trata de una descripción de una escena real así que por ejemplo en este pasaje en el comienzo hay una mención del lugar en que están representadas las escenas pero después como se olvida de esto allí un puerto buen refugio contra el bravecido mar estaba labrado en círculo de estaño fundido igual que se lo bañaran las olas muchos delfines en medio de él saltaban aquí y allá pescando igual que se nadaran dos resoplantes delfines de plata asustaban numerosos pesas en la traducción no hay las partículas porque no se usa en castellano pero en grego se puede ver g y de que son solo partículas enfáticas o conectivas así que se puede ver que acá no se hace tanta énfasis en el hecho de que es una representación en un escudo bueno una cosa esto es una diferencia de la técnica compositiva del escudo de Aquiles y del escudo de Heracles es que en el escudo de Heracles hay transiciones de tema y de tópicos en el medio del exámetro en el medio del verso o es un cambio de tópico es un cambio un poco más brujo porque en homero el cambio normalmente se da en versos distintos acá en la pantalla ustedes pueden ver el comienzo de un nuevo tópico que está en el fin del exámetro está en el fin del verso y acá está destacado en la traducción también como dardos lanzaba su lengua las dos y daban furiosas dentechadas con los dientes virando de forma salvaje él está describiendo las górgonas sobre las horribles cabezas de las górgonas se agitaba un terrible pánico encima de ellas combatían varones con armas de guerra acá ya no tienen nada que ver con Perseo y las górgonas pero es ya una escena de combate sí así que se pasa la descripción en la ciudad en guerra muy bruscamente así que en Hesiodo tenemos una manera de hacer una transición que es todavía que es aún más brusca que el uso de partículas es un cambio temático fuerte en el medio del verso esto no tenemos en el escudo de Aquiles bueno para terminar me gustaría leer con ustedes algunos pasajes que tienen paralelos en el escudo de Aquiles y en el escudo de Hesiodo para que podamos ver las diferencias desde el punto de vista de la ornamentación esto es cuáles ornamentos cuáles técnicas elocutivas cuáles técnicas estilísticas los poetas usan para representar las escenas descriptas en el escudo y vamos a ver que hay grandes diferencias estamos siempre viendo como hay muchos puntos en común entre los poetas desde el punto de vista de las convenciones que tienen que ver con la éxasis pero también vemos como ambos poetas usan emplean estas convenciones de maneras distintas vimos esto desde el punto de vista de la disposición y de la invención desde el punto de vista de la invención vimos que hay temas hay loki hay elementos de contenido que son semejantes entre los dos poetas pero hay elecciones distintas elecciones que de temas que hacen que las dos composiciones sean muy distintas desde el punto de vista de la exposición se pasa lo mismo vimos que la organización de los dos escudos tiene semejanzas como la idea de los círculos concéntricos como la idea del río océano que viene por último pero también hay maneras distintas de organizar y de poner y de organizar y estructurar esta representación vimos por ejemplo que hay modos y maneras de simetría de paralelismo que no son los mismos en los dos poetas y esto también se pasará con la locución los dos poetas son poetas épicos componen en hexámetros latílicos componen en dialecto fónico épico y hay muchas semejanzas por ejemplo la tendencia a usar a emplear un estilo expansivo con mucha adición de detalles pero la manera con que cada uno de los poetas lo hace no es la misma eso es interesante y vamos a ver bueno esto ya vimos en la última clase que son las cualidades de la locución según la retórica lo que nos interesa más acá como en la última clase es la ornamentación cuáles son los ornamentos cuáles son las figuras del lenguaje cuáles son la manera que los poetas encuentran para hacer notable aquel que están presentando y diferenciarlo de la habla cotidiana vimos que para hablar de figuras para hablar de ornamentación es muy importante el concepto de alteración la retórica parte va desde el punto de vista que la ornamentación es la alteración del discurso desde el punto de vista del empleo cotidiano del discurso o mejor dicho las figuras tienen que ver con el cambio del discurso con alteraciones en el discurso desde el punto de vista de las expectativas del público entonces el público normalmente espera tiene expectativas en cuanto a un discurso si el poeta habla más que lo esperado o menos que lo esperado o en un orden distinto de lo esperado todo esto es una forma de alteración y vimos esto en otras clases ustedes se acuerden de esto que podemos ver cuatro tipos de alteraciones la adición que es cuando el poeta pone más elementos que lo esperado sustracción cuando el poeta usa menos elementos que lo esperado transposición que es cuando el poeta cambia la orden de los elementos y sustitución cuando en vez en lugar de un elemento el poeta pone otro si esto son las alteraciones que vamos a ver en los textos de los poetas si están desde el punto de vista de un uso más cotidiano de la lenguaje y desde el punto de vista del género que los poetas componen si están usando elementos de adición sustracción transposición o sustitución bueno entonces vamos a mirar los pasajes homéricos y los pasajes esiólicos no sé si vamos a poder ver todos los pasajes que había planeado pero vamos a intentar ver algunos y ver si identificamos diferencias entre los poetas y si por acaso ustedes no quieren comentar algo después de los dos escudos podemos dejar para las preguntas y ustedes pueden hacer comentarios también desde el punto de vista de cosas que hayan notado en los dos poetas bueno vamos a ver primero cómo los dos poetas presentan los escudos los dos poetas empiezan de la misma manera que es quebring describiendo el discurso el escudo en general van a hablar de la forma del escudo de los materiales y ya ahí son distintos ya en este punto los dos poetas no son iguales son bastante distintos o menos y ya lo leemos pero vamos a leerlo más una vez empieza así fabricó en primerísimo lugar un alto y compacto escudo primoroso por doquier y en su contorno puso una reluciente urla de tres capas chispeante a la que ajustó Naurio Talavarte el propio escudo estaba compuesto de cinco láminas y en él fue creando muchos primores con su hábil destreza y vimos que la principal característica acá evocativa de Homero era el detalle era la descripción de las cualidades de los rasgos del escudo entonces sabemos que el alto compacto primoroso reluciente y esta misma característica vamos a ver en el siudo pero es ejecutada de una manera distinta vamos a ver entonces acá también el siudo describe el escudo en general el escudo de Heracles vamos a ver con qué términos él lo hace tomó con sus manos el resplandeciente escudo nadie lo consiguió rasgar haciendo blanco y negro ni lo abuchó maravilla verlo todo él en círculo por el yeso el blanco marfil y el ámbar era reluciente y por el brillante oro resplandeciente láminas de azul lo cruzaban de parte a parte acá ya se nota una importante diferencia hay semejanzas los dos escudos son resplandecientes esta es una característica es un rasgo tradicional de las armas heroicas son brillantes resplandecientes pero en cuanto mientras Homero describe más las características visuales del escudo las formas los materiales el sí desarrolla otros lo que otras circunstancias relacionadas con el escudo él no habla sólo de la composición material del escudo sino también de sus habilidades o lo que se puede o no se puede hacer con él el escudo no es sólo resplandeciente no es sólo colorido y se puede ver esta diferencia también el escudo es más colorido tiene más elementos más colores distintos en su descripción sino no interesa sólo en el escudo acá la característica material del escudo sino también que él es indestructible nadie lo consiguió rasgar haciendo blanco en él y lo hago yo maravilla verlo ustedes se acuerdan para Helio Teon un elemento importante era hablar cuánto el objeto era maravilloso o cuánto el objeto es impresionante todo esto dice Teon y eso vemos en la práctica de los poetas épicos pero acá no se contenta en decir que el escudo es maravilloso sino también dice de cómo es buena arma que no se puede destruir esto es un desarrollo distinto del desarrollo homérico acá tenemos una descripción más de los materiales y de sus características acá tenemos materiales más variados que en homero y también de las propiedades marciales del escudo esa es una diferencia así que vemos los dos usando sobre todo la técnica de la adición todos añaden elementos y detalles al escudo ambos lo hacen pero lo hacen de manera distinta vamos a ver entonces cómo los dos poetas empiezan la descripción de las viñetas representadas en el escudo bueno eso ya leemos que son la descripción que es la descripción de la tierra del cielo del mar y de los astros bueno leo homero hizo figurar en él la tierra el cielo y el mar el infatigable sol y la luna llena así como todos los astros que coronan el firmamento las pléxates las iades y el poderío de orión y la osa que también denominan con el nombre de carro que gira allí mismo y acecha orión y que es la única que no participa de los baños en el océano entonces en la en la última clase vimos cómo este pasaje es construido como cada verso tiene un número interesante de elementos el primer verso tiene tres elementos que resume todo el mundo el segundo verso es construido a partir de dos opuestos el sol y la luna vimos también cómo el poema se va expandiendo con más y más detalles hasta que cuando llegamos a la constelación de la osa tenemos muchos detalles el poeta va añadiendo más y más eso es lo que tenemos en Homero lo que es interesante porque la primera escena del escudo de Aquiles no tiene nada que ver con la guerra tiene que ver con un mundo que está muy distante de los hombres el mundo de las estrellas de los astros y esto es interesante en el discurso en el escudo de Aquiles es que la guerra no está tan presente como está en el resto del poema de la Ilía nosotros vamos a ver un tipo de escena muy distinta en el escudo de Aquiles el comienzo ya nos pone en otro mundo que es muy distinto de este mundo en que Homero nos pone en el escudo de Aquiles vamos a ver como Hesiodo describe la primera viñeta que está en su escudo que es una viñeta más larga mayor entonces vamos vamos a ver en el centro había una terrible serpiente indecible mirando hacia atrás con ojos que echaban destechos de fuego su boca estaba repleta de blancos dientes terribles y enormes sobre su horrenda frente la horrible eris revoloteaba incitando al tumulto de guerreros cruel es que arrebata la razón y voluntad a los hombres que se enfrentan en guerra al hijo de Zeus sus almas se hunden en la tierra hacia la mansión de Hades y sus huesos al descomponerse la piel que los recubre bajo el desgracente sirio se pudren en la negra tierra allí estaban labradas la persecución y el contraataque allí también ardía el tumulto la matanza y la masacre allí se arrojaban eris y el desorden y allí la funesta con un guerrero vivo recién herido y otro leso a otro le arrastraba duras penas de ambos pies un manto tenía en los hombros enrojecido con sangre humana miraba de modo horrible y rugía con grandes alaridos bueno más distinto que Homero acá que la escena homérica que acabamos de leer no hay porque es una escena dominada por el terror de monstruosas serpentes y es interesante porque la escena es construida en anillo porque comienza con serpiente y después hay un pasaje que no he leído pero termina también con serpientes en el medio tenemos criaturas personificaciones y alegorías la eris propia la eris que será el tema de la primera parte del escudo aparece ya acá personificada y la manera que es descrita hay algunos detalles acá en Homero sabemos que el sol es infatigable la luna es llena tenemos muchas características respecto de la de la constelación constelación de la osa pero acá los detalles cruentos los detalles visuales y terribles con que eres es descrita es mucho mayor ¿no? entonces tenemos una descripción de los dientes la frente el tumulto y lo que es más interesante como lo hace Homero en otras partes ¿no? acá no se contenta en describir la apariencia del objeto ¿no? no describe sólo cómo es la representación de eris sino describe sino también describe los efectos de los efectos de aquel aquella visión sobre los enemigos de eros y es un efecto tan fuerte que no es sólo el miedo que causa si uno no describe sólo el miedo que la visión de aquel escudo terrible causa en los enemigos sino también describe lo que se pasará después del miedo miedo que es peor todavía es aún peor que el miedo que es la muerte misma ¿no? entonces el describir es y para ser más presente el terror el efecto de la descripción él dice cuáles son los efectos sobre los enemigos de eros los efectos inmediatos el miedo y los efectos posteriores la muerte ¿no? así él dice cruel ella que arrebata la razón y voluntad a los hombres que se enfrentan en guerra al hijo de Zeus sus almas se hunden en la tierra hacia la mansión de Hades y sus huesos al descomponerse la piedra que los recubre bajo los resecantes híros se pudren en la negra tierra y para mostrar los efectos del miedo y la muerte ese hijo describe la muerte de los enemigos de manera muy gráfica ¿no? de una manera que él describe la llegada de las de las almas al Hades sino también la putrefacción de los cuerpos ¿no? eso es muy impactante muy fuerte vemos entonces como los dos escudos empiezan de maneras completamente distintas bueno me gustaría ver más una comparación de dos escenas semejantes que es la descripción de la ciudad en guerra en Homero y en Esidu no vamos a ver toda la descripción sino el comienzo de las dos descripciones como Homero empieza la descripción de la ciudad en guerra y como Esidu empieza la misma descripción y allá se puede ver se pueden ver grandes diferencias ¿no? primero primero siempre que ya hemos leído y después vamos a ver el pasaje si hoy la otra ciudad estaba asediada por dos ejércitos de tropas que brillaban por sus armas contrario a los planes les agradaban saquearla por completo o repartir en dos lotes todas las riquezas que la amena fortaleza custodiaba en su interior mas los sitiados no se avenían aún y disponían una embocada las queridas esposas y los infantiles hijos defendían el muro de pie sobre él y los varones a los que la vejez incapacitada acá vemos aquella técnica homérica de resumir en breves palabras la escena como un todo y después presentar los detalles ¿no? acá es interesante porque Homero también no decía solo lo que está visible en el escudo sino también él habla de los pensamientos de los personajes representados ¿no? así que la escena es representada como era real no solo una escena en un escudo vamos a ver cómo empieza la ciudad la escena de la ciudad en guerra en Esido y entonces vemos también semejanzas pero también grandes diferencias bueno Esido va así encima de ellas combatían varones con armas de guerra unos por su ciudad sus padres tratando de alejar la ruina otros hábitos de destrucción muchos se hacían muertos y más aún luchaban con porfía las mujeres sobre sólidas murrachas de bronce gritaban a viva voz y se arañaban las mejillas igual que se estuvieran vivas pura de luz de Cristo unos varones los que eran ancianos y habían alcanzado la vejez estaban en grupo fuera de las puertas con las manos levantadas hacia los bienaventurados dioses llenos de miedo por sus hijos estos entre tanto hacían la guerra hay muchas semejanzas tópicas acá entre las dos escenas tenemos acá 12 ejércitos con objetivos distintos pero hay grupos de ancianos grupos de mujeres pero la manera que estos grupos son representados es distinta en Homero y es sí Homero no deja más sugerido hace sugerencias de la posición de los dos ejércitos son ejércitos opuestos están proponiendo soluciones distintas para la guerra ese ídolo hace más explícito él dice con todas las palabras unos están defendiendo la ciudad otros destruyendo que otros están defendiendo unos están defendiendo la ciudad otros quieren destruirla pero la principal diferencia es la manera con que las mujeres y los ancianos son descritos Homero es muy breve las esposas él usa solo para describir las esposas y los hijos usa solo epítetos adjetivos tradicionales queridas esposas infantiles hijos y a los viejos él describe diciendo solo varones a los que la vejez es incapacitada el sírdolo hace de otra manera tanto las mujeres cuanto los ancianos aparecen acá haciendo cosas y en escenas emocional emocionalmente marcadas las mujeres no son solo presentes pero gritan arrañan las mejillas y el sírdolo acá sigue el consejo de 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 teón eso es decir lo que hace el sírdolo acá tiene que ver con que muchos siglos después el yo teón va a decir que es no no importa solo describir sino también usar el efecto emocional que aquellas imágenes pueden tener sobre el espectador o el oyente y aquí acá él describe una cena muy emocional las mujeres se lamentan y también él dice que eso es la obra de texto él revela que es un artificio pero para mostrar cómo aquello es maravilloso cómo es un artificio maravilloso y los viejos también no están solos allá sino también suplican a los dioses él describe los gestos de los ancianos no solo para presentarlos sino también para expresar las emociones con que estos gestos están relacionados así que en general el cielo nos da más detalles y también nos presenta detalles de fuerte impacto emocional eso podemos ver en esta descripción de la ciudad en guerra pero también en la primera escena de la ricordia si comparamos aquella escena con la descripción de las constelaciones en homero bueno podríamos leer más escenas y es muy interesante comparar estas descripciones de las ciudades en guerra de Sioux y de homero pero no tenemos todo el tiempo así que lo voy a comentar ahora brevemente los episodios mitológicos que es lo que no hay en homero no hay escenas mitológicas en homero pero hay inesido entonces vamos a ver cómo son estas escenas acá está la primera escena mitológica que es la escena de lápitas de centauros y es interesante porque acá Esíodo pone en el escudo algo que aparece en otras partes de la epopecia homérica hay muchos momentos en la epopecia homérica en que los personajes cuentan historias de otros héroes del pasado y esto es narrado con mucho detalle y como se fueron pequeños episodios épicos dentro de la epopecia Esíodo hace con que eso sea posible dentro de la descripción del escudo en el escudo de Aquiles no hay episodios mitológicos episodios del pasado mitológico acá hay entonces Esíodo pone en su escudo un elemento que está en la epopecia pero en homero normalmente no está representado en los objetos entonces acá vemos también un ejemplo de recombinación de variación retórica Esíodo no está inventando la representación de episodios mitológicos en la epopecia eso ya hay en el pero tenemos una combinación acá que no sabemos si es nuevo o no porque no tenemos tantos poemas épicos del periodo altarjo pero sabemos que en homero no es así en homero en la ecuda no hay episodios mitológicos normalmente los episodios mitológicos están en otras partes de la epopecia acá no tenemos un episodio mitológico en la ecuda esto esto una combinación sino nueva no tenemos como saber si es nueva o no pero distinta una combinación de elementos que es distinta y nosotros sabemos que la combinación de episodios de las convenciones que es en otras palabras nosotros sabemos que para la composición épica antigua es tan importante usar las convenciones emplear las convenciones si es un arte profundamente convencional como la mayoría de la arte de la arte gregantiva sino hacerlo de manera variada esto vemos en la comparación de estos dos poetas que ellos siguen convenciones muy semejantes pero la ejecución no es la misma bueno dicho esto vamos a ver cómo Homero presenta estos episodios mitológicos bueno primero los episodios los lápitas y los centauros si ustedes no se acuerdan de este episodio los lápitas invitan los centauros para un banquete de casamiento y los centauros se toman el vino se embriaran y pasan a atacar a las mujeres y de de este ataque nace un combate nace una batalla entre los lápitas y los centauros esta es la escena representada acá así estaba el combate de los lanceros lápitas en torno a su rey ceneo adriante apirito a opleo a exayo palero y prólogo a lampisida mopso titarecio basta goleares y a lejeida teceo semejante a los inmortales eran de plata con armas de oro cubriendo sus cuerpos al otro lado frente a eixo se agrupaban los centauros en torno al enorme petreo y al divino asbolo a arquito a greu a mimante de negra cabellera y a los dos peucidas perimedes idriado eran de plata con masas de oro en sus manos al mismo impulso como si estuvieran vivos con sus lanzas y masas se inclinaban hacia delante cuerpo a cuerpo bueno es una escena de batalla pero lo que es interesante acá en pensar que siudo pone acá escenas épicas que normalmente están en otras partes es que acá tenemos un pequeño catálogo de héroes así como en homero en el libro dos tenemos aquel gran catálogo de los héroes griegos y troxanos acá tenemos un pequeño catálogo de lápitas y centauros así que tenemos una micro epopecia dentro del escudo de héroes y eso no tenemos ni número eso es una variación bueno mucho más detallada es la descripción del mito de Perseo acá tenemos una descripción muy detallada de cómo Perseo está huyendo las gorduras allí estaba el hijo de Dani de hermosos cabellos el jinete Perseo sin tocar el escudo con los pies ni fuera de él gran maravilla entenderlo pues no estaba apoyado en ningún sitio acá la convención de decir que la manera con que el escudo fue labrado la manera con el escudo fue forjado es maravillosa eso como nosotros vimos es lo que después dirá Teón cuando se describe un objeto es importante no solo describirlo sino también decir de los efectos emocionales que el objeto genera en quien lo mira así así labró con sus manos el ilustre patsambo de oro en sus pies tenía aladas sandales y de sus hombros penguía una espada guardecida y negro de un tali de bronce aquel volaba igual que el pensamiento y por toda la espalda tenía la cabeza de un terrible monstruo la górgora a sus costados corrieron alforjas maravilla verlas de plata brillantes flecos flotaban de oro y así va no voy a leer toda la descripción del episodio pero es interesante porque en los episodios del escudo de aquellos que involucraban seres humanos nosotros teníamos seres humanos descritos en general en grupos los que atacan los que defienden las mujeres los ancianos en los episodios mitológicos en especial en este las figuras son más individualizadas no son descritos como escenas en general sino un episodio particular esto no hay en Homero no hay en el escudo de Aquiles acá esta escena de Perseo es descrita con todos los detalles que tenemos por ejemplo cuando Homero narra un mito de Beleagro por ejemplo de otras personas del pasado en otros pasajes de la hilera pero no en el escudo de Aquiles bueno para terminar me gustaría hacer una breve recapitulación como la hicimos en la última vez y decir que y voy a hacer esa recapitulación desde el punto de vista de las tres tareas de la retórica dimensión disposición elocución bueno así como el escudo de Aquiles el escudo de Heracles es descrito desde dos puntos de vista el escudo mismo como objeto y las escenas representadas en él ambas ambas fases ambos lados del escudo el escudo como objeto y el escudo como lugar en que están representadas las escenas son expandidos desde sus loques ahora él va a describir las características del escudo ahora las características materiales del escudo ahora las características de las escenas representadas pero también como en número hay mezclas vimos que en el episodio de Perseo él está describiendo el héroe y los hechos del héroe pero él también dice de las características materiales del escudo así que la representación de los dos lados del objeto no están siempre separados se pueden mezclar bueno la elección de los temas tiene semejanzas entre Homero y Hesido pero hay enfoques distintos las escenas de paz y de la naturaleza predominan en el escudo de Aquiles en cuanto mientras en Hesido a la presencia de la guerra de la destrucción y del terror es más importante podemos ver una posibilidad de interpretación de esta distinción puede tener que ver con la variación ¿no? así que se esperaba que el poeta no solo representase las convenciones sino lo hiciese de manera distinta sino podemos ver estos escudos en cómo están en sus poemas en los poemas en que están representados ¿no? se debe lembrar que Aquiles recibe su escudo en un momento en que él elige morir en la guerra ¿no? cuando él no más porque su madre le dice si enfrentas a Héctor vas a morir entonces es interesante y muy dramático que la mayoría de las escenas de escudo de Aquiles esté representando la paz porque es una cosa que él ya no ya no verá ¿no? no va a haber más paz porque va a morir en la guerra así que es interesante que el escudo de Aquiles tenga una predominancia de 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 temas pacíficos y ya el escudo de Heracles tenemos él está descrito en un momento en que Heracles va a enfrentar un enemigo va a matarlo ¿no? así que hablar del horror de la guerra es una manera de enfatizar el aspecto terrible de la de la escena representante representada allá en el escudo de Heracles ¿sí? bueno en el siglo vemos variaciones de un mismo tema como él representa el tema de la eris de los cetámenes de la de la discordia de varias maneras ¿sí? con varios tipos de personajes dioses humanos animales ¿no? y en una orden en un orden extremamente variado ¿no? entonces la variación es un recurso muy importante en la composición del escudo de Heracles bueno y la manera con que se expande los elementos de su representación de su materia es distinta de Homero vemos un poeta que expande su poema con más elementos sensoriales se se comenta se comenta por ejemplo que en este poema que en el cudo de Heracles en comparación con el cudo de Aquiles tenemos mucho mala presencia de la audición hay mucho sonido mucho estrondo ¿sí? así que la descripción de estudio es más sensorial vimos por ejemplo como él describe en la ciudad en guerra los viejos y los ancianos y las mujeres ¿no? y vimos como la descripción es mucho más visual que en Homero y con una carga emocional mucho más fuerte ¿sí? esto fue el motivo que muchos consideran muchos críticos modernos no consideran buena la el escudo de Heracles en comparación con el escudo de Aquiles porque es mucho exagerado ¿no? no cabe aquí jugar si quieren tener una idea de prejudicios modernos y menos modernos sobre este poema yo indico la lectura del texto que he indicado porque de Martin porque el texto habla de muchas opiniones negativas que han habido que ha habido sobre sobre este poema sino también la opinión del propio Martin no está exenta de prejudicios también así que así que es interesante leer este texto para ver cómo este texto fue recibido en la modernidad pero aquí no estamos para juzgar estamos para describir y la diferencia entre los textos es esta he sido mucho más emotivo mucho más sensorial desde el punto de vista de disposición de la disposición así como en homero en las escenas en las viñetas lo general per se es lo particular y así como en homero las escenas se organizan temáticamente solo pero los temas no son los mismos podemos dividir el discurso en dos partes la primera parte que tiene que ver con la iris y la segunda parte que tiene que ver con las ciudades humanas la disposición no es tan perfectamente simétrica como homero pero tiene elementos simétricos y tiene elementos paralelos y así como en homero las transiciones entre los episodios pueden ser más o menos marcadas de manera que el poeta puede enfatizar en un momento el aspecto narrativo de las escenas en otro enfatizar que es una representación visual en un ocudo bueno la adición es muy frecuente eso ya era así en homero pero es todavía más intensa en el escudo de éracles y también hay alternancia con momentos de sustracción así como en homero homero no es siempre aditivo hay mucha adición pero la alternancia con la sustracción es importante para poner énfasis en un episodio una escena tenemos también recursos como simetrías paralelismos que tienen que ver con la transposición y la sustitución esto es figuras como tropos no son tan comunes así como en homero pero hay una fuerte presencia de la alegoría pero acá son alegorías que son propiamente dioses así que es una alegoría pero describe una entidad divina pero la presencia de la alegoría si algo que representa una idea y una descripción visual del dolor de la muerte del destino es una cosa que no es hay en homero pero es muy breve acá es mucho más fuerte las representaciones alegóricas bueno eso que tenía que decir acá la bibliografía que he usado hoy las traducciones de homero son de Emilio Güemes y diecio son de Aurelio Pérez Jiménez si solo que no he dicho antes bueno termino por acá este es el término de nuestro curso fue muy breve la idea era solo dar una una imagen general de la teoría retórica antigua y cómo y dar una idea de cómo ella puede ser útil para la interpretación literaria y la descripción literaria de los textos y muy útil principalmente para entender la diferencia entre los textos porque como dije muchas veces hay descripciones calificativas sobre los textos antiguos no este es bueno este es mejor este es peor y muchas veces es que se debe saber describir cuáles son las diferencias entre los textos esto la retórica nos da herramientas para describir los textos sus características de estilo y sus diferencias y acá elegimos un tipo de escena un tipo de género muy común en la épica que es la éxfrasis pero como un ejemplo de lo que es el estilo épico y a partir de la teoría retórica que exponemos de la teoría de los géneros antiguos nosotros podemos leer y comparar dos poetas distintos y las características de sus composiciones es esto espero que a ustedes les haya gustado el curso va a tener una segunda parte en el segundo cuatrimestre en que vamos a hablar del mismo género de la épica sino en autores del periodo helenístico e imperial así que vamos a trabajar con Teócrito en la poesía bucólica vamos a trabajar con Tinto de Esmirna y y no lo de Panópolis en la Dionisíaca esto será en el segundo cuatrimestre y haberá la divulgación cuando 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 hay las inscripciones cuando empiezan las inscripciones vamos a divulgarlo ahora me gustaría abrir para para cuestiones no sé si ustedes tienen comentarios cuestiones o si gustaría decir alguna cosa este es el momento que angustina está hablando de los certificados sobre los certificados creo que se puede informar con la con la secretaría del curso no no sé si si Jimena está acá pero creo que ustedes pueden preguntarles yo quiero darte las gracias porque a ver yo vengo de filosofía y una un análisis así de la extra no lo hemos hecho jamás o sea esto es más de letras y me suma un montón para poder analizar los textos de otro ángulo así que muchísimas gracias no yo yo agradezco a ustedes también por estar y participar aquí del curso pero gracias por las palabras no vi quien lo dijo pero muchas gracias nieves sí sí gracias también veo otras personas acá yo les agradezco y si no hay preguntas o comentarios creo que podemos terminar por acá pero ustedes tienen mi email si quieren escribir o con dudas o quieren saber del otro curso o de dudas sobre este curso quedo a su disposición ¿está bien? ah sí sí Micaela tiene una pregunta acá hay otra pregunta también de Liliana déjame ver Liliana preguntó ¿cómo podría llevar esta metodología de exceso a la arqueología en específico a las representaciones rupestres si es que es posible eso es una cuestión interesante Liliana porque en verdad cuando se habla de exceso hay una discusión muy común que es saber cuánto de la exceso tiene que ver con los objetos de arte propiamente ditos o cuánto no es pura literatura y en verdad es una cosa que está en el medio de una cosa y otra una cosa que por ejemplo no tuve tiempo de hablar hoy es que muchas de las características que vemos en la en la en el judo de Heracles están presentes en vasos del periodo arcaico del siglo VI así que muchos ponen este poema en el siglo VI por estas semejanzas así que si hay por ejemplo un vaso en que hay Heracles luchando en el centro y luego abajo hay una lucha entre animales de jabalí y leones así que muchas de esas sobreposiciones de escenas que son variaciones del mismo tema están en los vasos así que hay yo no es mi especialidad no yo tengo yo he leído un poco sobre las representaciones visuales en la ingresa antigua pero no no es mi especialidad no lo he estudiado pero seguramente hay por supuesto hay un intertexto muy interesante y posible entre las representaciones visuales y la representación literaria de estas imágenes en los textos no sé si te respondo bien pero eso que he pensado ahora Micaela tengo una pregunta en esta presentación de hoy vimos dos imágenes de intentos de reconstrucción del escudo una de bronce y una que es un dibujo esquemático ambos los construyen sus autores con círculos concéntricos quería preguntarte Tadeo si conocías la reconstrucción del el lo que lo dibuja no con círculos concéntricos sino con centros bastante grandes en relación al resto del escudo y un círculo alrededor que se encuentra segmentado en dos fragmentos me llamó la atención al verlo porque además el pie de su grabado después de texto le lo enfatiza tal como el descrito en fragmento de pseudo con una forma de legitimar su reconstrucción bueno esto es interesante Micaela porque la como dije en el principio y vos dijiste ahora la representación es un intento porque incluso se puede ver que en homero está más clara la disposición de las imágenes estaba clara que son cinco círculos concéntricos y dónde está cada imagen en el pseudo no está más como que sugerido así que creo yo no conozco esta representación yo voy buscarla pero yo creo que ella es posible porque en este respecto de la disposición de las imágenes el pseudo es más vago que homero así que creo que múltiples son posibles aún más variaciones en la representación visual de este escudo que más que en homero pero yo no conocía esta representación pero se puede ver que homero es más preciso cuanto la forma de las viñetas ahora veo la mensaje de Liliana yo te agradezco por la participación por la pregunta es un grabado en 1756 sí sí yo voy a buscarlo pero gracias por la referencia y por la pregunta acá hay más alguna pregunta o pregunta o no bueno bueno así que si no más preguntas podemos terminar ahora y bueno lo repito ustedes tienen mi email si tienen alguna duda o quieren preguntar alguna cosa solo escriban está bien y es esto les deseo una buena semana muchas gracias por la participación por las preguntas por el interés y espero que nos veamos el segundo cuatrimestre en el otro curso